Está a punto de enfrentarse a ese momento difícil. Bueno, aquí está con nosotros el licenciado Ricardo Turner. Él es psicólogo clínico y va a estar contestando todas nuestras preguntas y, por supuesto, las que usted tenga a bien realizarle en esta tarde. DJ Luis, no sé si quieres decirles a nuestros amigos la línea telefónica. Claro que sí, todo el mundo ya se la sabe, está clarito. Igual la recordamos, 230-19-55, igual nuestro Twitter, arroba FTV05, también con el hashtag MamaSchool, para sus comentarios, sugerencias y también algunas dudas sobre el tema cómo preparo a mi hijo para la llegada de un nuevo hermanito o hermanita. Exactamente. Interesante, 230-19-55. Yo te quiero hacer una pregunta, ¿por qué el miércoles es el ombligo de la semana? Supuestamente, se trabaja de lunes a viernes, supuestamente. Ay, nada más es por eso. Por eso, supuestamente, como el miércoles es la mitad de ambos días, lunes y martes y jueves y viernes. Porque la semana es domingo. Y si es el domingo, entonces es el jueves, ¿no? Correcto, sería el tema laboral. También lo has pensado. Exactamente. Tenemos que traer a la licenciada Julia Aire para hablar de eso. Así es. Oye, tenemos preparado una nota, licenciado, y DJ Luis, no sé si de repente la vemos primero, para empaparnos en el tema y entonces luego arrancar con las preguntas. Ok. Vale. MamaSchool es formación. La llegada de un nuevo bebé a la familia puede provocar muchos cambios repentinos en la vida familiar. Antes de que nazca el bebé, los padres dedican mucha atención y energía a los preparativos del feliz acontecimiento. Y después del parto, la mayor parte de la atención de toda la familia se centrará en colmar las necesidades básicas del recién nacido. Todos estos cambios pueden ser difíciles de sobrellevar para el hermano o hermana mayor, por lo que es normal que acumulen resentimientos contra el recién nacido, por haberles desplazado del centro de atención, usurpándoles el lugar central en la vida familiar, y que reaccionen ante semejante cataclismo, portándose mal. MamaSchool es formación. ¿Estaban buenas esas fotos? Muy buenas, claro que sí. Cuéntame tu historia, quiero saberla ya. Mi sobrino recién cumplido, ahorita tiene siete años, cumplió. Hace dos meses nacieron mis sobrinas, son unas mellas. ¿Qué pasa? El chico se la pasa tocándole la cama para que se levanten, las peñiscas, le hace maldades, porque me imagino la atención, estaba full con él, que era hijo único, y al llegar siete años después... Y el pobre tiene que repartirse, tiene que repartir a la mamá y papá con dos. Dos, así mismo es. A la vez. Así que cuando llegamos de visita, también de repente cometemos muchas veces, y bueno, ya no nos hacemos el error de que de repente nos abocamos, oye, ¿cómo están las mellas? Y él, ¿qué? ¿Me entiendes? La última vez que fui a la casa, lo que hizo fue que se escondió para que yo lo encontrara, como el juego del escondite, o sea, llamando mi atención para que yo participe con él, porque siempre. Pero bueno, es la alegría del momento, pero está mal que hagamos esto, ¿no? Que la atención sea solamente con las mellas, y bueno, exacto, él se siente. Y bueno, estamos ya tratando y ya está un poco mejor, pero mira, le hace las peñizcas, le toca la cama para que se levante, pero bueno, en fin. Pero eso es muy frecuente, porque es que además que los celos son una cosa grande, y bueno, ya el licenciado nos echará un poco de cuentos aquí, porque todavía yo lo estoy sufriendo, mi hija ya tiene, bueno, ya se llevan un año, y entonces obviamente, que tú eres una bebé, y de repente llega otro bebé, y tú dijiste, entonces... Por lo menos fue un añito nada más, acá fueron siete años después. Sí, de reinado. Correcto, correcto. Reinado absoluto. Bueno, sí, acá no fue tanto, pero aún así, todavía lo resiente. Entonces es complicado, porque la niña de cinco años obviamente siente, y a veces yo le digo, no, mira, vamos a, déjame revisar esto con tu hermana, que necesito ayudarla con esto, claro, todo ella, todo ella, y yo soy entonces, claro, la que nadie ayuda, porque yo soy la más mala, porque yo no sé, yo dije, ahí a la vida, yo dije, no, mi amor, sí, sí, porque encima es... Sí, sí. Entonces yo dije, no, mi amor, espera, si es que yo a ti te ayudé cuando tenías esos años, ahora yo tengo que ayudar a tu hermanita que tiene esa edad, acuérdate que ya tú sabes, y ahora yo voy contigo. Tú puedes ir adelantando viendo esto, entonces le pongo cosas como de niña más grande, que es lo que le corresponde a ella, y bueno, con la chica, es muy difícil. Muy, muy difícil. Bueno, tenemos nuestro... No quisiera cortarme a la mitad, realmente, pero bueno, no se puede. Mitimita, claro, no se puede, pero está nuestro invitado, el licenciado Turner, para aclarar estas dudas, ¿cómo podemos sobrellevar estos problemas? Exactamente, bienvenido, licenciado, aquí a Mamá School, muchísimo gusto tenerlo aquí en nuestra casa, totalmente buena. Ok, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, nosotros ya ve el tema que vamos a estar tocando en la tarde de hoy, ya le habíamos conversado un poquito, y la idea es que le aclaremos a todas las mamitas, papitos culolos, papás en camino, ¿cómo uno puede resolver este tipo de situación para que se vayan preparando? Bueno, primero, la llegada de un hijo a una familia, un nuevo hijo a una familia, una nueva hija, es como fue un inicio, un periodo de cambio, pero resulta que cuando llega el primer hijo a la primera hija, son dos las personas que básicamente van a lidiar con esto, pero en este caso hoy no son dos, van a ser tres. Y dependiendo de la edad, porque han presentado casos, por ejemplo, un niño que tenga unos 6, 7 años no va a responder igual que uno que tiene 4. Correcto, el nivel de madurez no es el mismo. El nivel de madurez no es el mismo. Y hay que entender que va a haber periodos que hay que trabajar, está antes de la llegada del hermanito, cuando viene el hermanito, la hermanita y después. Ahí los padres preguntan, bueno, ¿cómo le decimos que va a venir un hermanito o una hermanita? ¿Qué le explicamos? Lo primero, no hay que complicarse mucho. Entre más complicado quieras hacer las cosas, es más difícil. Trata de hacerlo sencillo para el lenguaje del niño. Si tiene 4 años, planteárselo como en el lenguaje de 4 años. Si tiene un año, por ejemplo. Si tiene un año, es un poco más difícil, pues la comprensión verbal no es igual. Pero sí trabajarlo en el sentido que voy integrando al niño, y eso hay que hacerlo en todas las edades, al niño o la niña, a lo que va a venir. A este acontecimiento, lo que va a ser muy grande en la familia. Claro. Por ejemplo, una cosa que se recomienda, cuando los niños que son un poco más pequeños, que tienen 3, 4 años, que pueden entender un poco más la parte verbal, pero no tanto, se recomienda mostrarles fotos de cuando la mamá está embarazada de él o de ella. Que vean, mira, aquí estabas tú, y así mismo va a venir tu hermanito o tu hermanita. No darle muchos detalles, porque así, mamá va a tener el hermanito o la hermanita. Irlo integrando al proceso de lo que es darle la bienvenida al nuevo miembro que va a venir. Puede ayudar a decorar el cuarto, ese tipo de cosas. Escoger el nombre, ayudarle a escoger el nombre. Ah, qué lindo. ¿Te gustaría que se llamara fulanito o fulanita? Si es niño, te gustaría tenerlo. Sí, darle opciones, porque si le preguntas al bebé, a tu niño chiquito, cómo le quiere poner, seguramente se sale con, le quiero poner Dora la Exploradora. Claro. Porque pasa muchísimo, entonces tú como papá, dices que hay, qué pena, y le tienes que decir, no. La idea es decirle, cómo quieres que se llame, María o Anita. Claro. Ese tipo de cosas. También se recomienda que, obviamente, como se van a hacer compras para la cuna, la ropita del niño, de la niña, todo esto, no dejar de lado, por ejemplo, también que el niño escoja, también de cuando en cuando, no siempre, pero de cuando en cuando también darle un pequeño regalito al niño para que no sientan que lo están haciendo a un lado. Claro. Explicarle qué es lo que va a suceder el día, por ejemplo, cuando viene el hermanito o la hermanita, si está programado, por ejemplo, el parto o la cesárea, si tienen que ir al hospital, y de repente él no va a ir al hospital, sino que se tiene que quedarse con alguien. ¿Con quién se tiene que quedar? Tienen que explicarle, tienen que explicarle, mira, nosotros vamos a ir a recibir otro hermanito, tú vas a estar acá. Porque a veces los padres cometen el dolor que lo llevan, para que lo cuiden, no le expliquen cuando llega a la casa. La sorpresa. La sorpresa, entonces se sienten desplazados. Entonces, explicarle esto en ese sentido, si puede, si ya está en edad y es posible que asista al hospital, sería bueno también que viera, que viera el hermanito o hermanita cuando viene. Que también los papás y la mamá no tengan el miedo que el hermanito se acerque o la hermanita se acerque a ver al nuevo hermanito o hermanita, a tocarlo, si está en edad y lo puede cargar, obviamente, bajo la supervisión de los padres, que lo haga. Si es más chiquito, pues con la precaución. Sí, con la precaución sobre todo, sobre todo que se acerque. Claro. Pero sí, sí, realmente hicimos muchísimo de todo esto, se le involucró muchísimo. Se le involucra, claro que sí. Oye, ahí tenemos que hacer una pequeña pausa, Ingrid, sé que la conversa y los temas están muy interesantes. Buenísimo. Es que esto es divertido, además, aunque usted no esté esperando, este tema está bueno. Buenísimo, vamos al cambio comercial pronto, regresamos. Dale. Buenísimo. Buenísimo.